Música ¿Qué pasa chavales y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Blagos 3 Hoy os traigo un vídeo muy interesante, hoy os traigo 5 easter eggs del nuevo DLC Salvation, no sé por qué estoy mirando la pantalla, no estoy mirando el objetivo, es la costumbre ya Deciros que esto lo estoy grabando básicamente 3 horas antes de que salga el DLC Y preguntaréis, pero Babel, ¿por qué estás grabando esto tan pronto? Pues como el DLC sale tan tarde y mi conexión es una basurilla, digamos que un vídeo me tarda fácilmente una hora o una hora y media Incluso dos horas, o sea, dos horas y poquito es, o sea, con suerte se sube en dos horas Por eso, como lo han, digamos, sacado tan tarde, a las 7 de la tarde, este vídeo quiero subirlo sobre las 11 de la noche Si estáis viendo este vídeo es que me hago tiempo Y por eso quiero grabar, digamos, el máximo número de clips antes para ahorrarme tiempo Y digamos que tardar el menor tiempo posible en grabar todos los easter eggs, en editarlos, en subirlo y demás Y básicamente para tenerlo todo listo a las 11 en punto Puto Así que poquito más gente, pegarle un gran like a este vídeo si os molan este tipo de vídeos, este tipo de contenido Poquito más, un saludo, los dejo con el vídeo, adiós Y así que bueno gente, pues antes de comenzar a comentar los easter eggs, deciros que no los he puesto en orden de cuál está mejor, cuál está peor, ¿vale? Los he puesto básicamente de forma aleatoria y ya os diré cuál para mí, en mi opinión personal, es el mejor easter egg Pues bien gente, comenzamos con lo que vendría a ser para mí, en mi opinión personal, el mejor easter egg que he encontrado en este DLC, ¿vale? Si nos venimos justamente por aquí, a la antigua ubicación de la gasolinera, en el mapa de Outlaw, ¿vale? En el mapa de la remasterización de standoff Vemos un aparatito, ¿vale? Este aparatito si os acordáis, si seguramente mucha gente ya lo reconozca Es el aparatito de la película del coche de regreso al futuro Si os acordáis, esa película básicamente... En la película número 3 creo que era que volvían al viejo oeste Y básicamente la ambientación de esa película, ¿vale? De justamente esa película, la parte 3, era bastante parecida a la ambientación de este mapa Lo dicho, este easter egg para mí es el mejor del DLC porque hace referencia a regreso al futuro Y digamos que esa película me marcó bastante, es una película muy buena Y básicamente por ese detalle considero que es el mejor easter egg El siguiente easter egg también se ubica en el mapa de Outlaw, ¿vale? Y como veis, justamente aquí tenemos un arma, ¿vale? Este arma es del mapa de Buriet, de Black Ops 2, si os acordáis Es un revólver, creo que se llamaba Remington, ¿vale? No estoy muy seguro, creo que se llamaba Remington Pero como veis, es exactamente igual Y esto lo podemos encontrar en este mapa porque la ambientación de los dos mapas Tanto de Buriet como de Outlaw es bastante parecida, ¿vale? Es exactamente la misma del viejo oeste Y por eso creo que lo han metido y es un detalle muy, pero que muy bueno por parte de Treyarch Este easter egg también es bastante curioso Nos ubicamos en el mapa de Micro, justamente nos venimos más o menos al medio del mapa Nos encontraremos esta cafetera y en la cafetera una taza de té, ¿vale? Pues justamente si nos metemos en esta taza y nos sumergimos en lo que vendría siendo el café Creo que he dicho té anteriormente, pero bueno, básicamente Si nos sumergimos en el café, como vemos, está el logotipo de Treyarch Y abajo pone 20 years Ya sabéis que hace poquito Treyarch cumplió 20 años desde que se ha abierto Y básicamente para celebrar su aniversario han puesto esto aquí Un detalle muy, pero que muy interesante Este easter egg también lo hemos visto en otro mapa del segundo DLC llamado Rift Pues justamente estamos en este mapa llamado Rupture Y como veis, si nos venimos a esta parte del mapa, tenemos una especie de vitrinas con armas ocultas de juego, ¿vale? Encontramos la M27, encontramos la Hammer de Black Ops 2 Encontramos también la Remington de Black Ops 2 Un detalle bastante interesante por parte de Treyarch que haya metido, digamos, este tipo de armas Ya os digo, este easter egg ya lo hemos visto en el mapa de Rift Pero me pareció bastante curioso que también lo metiesen aquí en el mapa de Rupture Y por último tenemos un easter egg relacionado con el elemento 115 de los zombies, ¿vale? Estamos en el mapa otra vez de Outlaw, la remasterización de standoff Y como veis, tenemos un reloj que marca la 1 y cuarto, ¿vale? Es que si lo escribimos, básicamente es 115, el elemento 115 Haciendo referencia a lo dicho, al elemento 115 de los zombies Y justamente si nos venimos a esta parte también Pues tenemos un reloj de estos de mano, de los típicos que se guardan en el bolsillo No sé cómo se llaman Y también marca la 1 y cuarto Indicando, pues lo dicho, haciendo referencia básicamente al elemento 115 de los zombies Y así que bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón estos 5 easter eggs del nuevo DLC Salvation Bueno, del nuevo y del último DLC Salvation Espero que os haya gustado un montón, gente Reventad ese botón de like si os ha molado A ver si llegamos a cosas de 1500, 2000 likes Sería bastante, bastante bien Pegadle un gran like a este vídeo si queréis que os traiga más cosas de este estilo Relacionado con el nuevo DLC Porque he encontrado cosas bastante, bastante curiosas Que creo que también os pueden molar bastante Un poquito más, gente Espero que os haya gustado un montón este vídeo Seguidme en Twitter y en Instagram Si todavía no me seguís Que lo tendréis abajo en la descripción Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós